Ahora continuamos con la descripción de las técnicas de cañoneos con TCP y Wordline. La técnica de Wordline convencional, este sistema de cañoneo se lo realiza utilizando la unidad de cable eléctrico. El equipo necesario para realizar el cañoneo se muestra en la siguiente figura. Las versiones en el espacio anular y la de superficie. Los true tubing son usados para pulsar el casing de gran diámetro. Todos son recuperables, algunos son reusables. Los true tubing son usados para pulsar el casing debajo del tubing. Y el tubing en si, son recuperables y algunos reusables. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora vamos a definir el método de Casey Goon. Los cañones convencionales bajados con cable eléctrico producen orificios de gran penetración que atravesa la zona dañada por el lodo de perforación. Sin embargo, el cañoneo debe ser realizado en el pozo con condiciones de sobrebalance, esto con el fin de evitar el soplado de los cañones, hacia arriba las altas presiones en el espacio anular y en la superficie. Esta condición de sobrebalance deja los orificios perforados taponados por los restos de la carga, aun si el intervalo cañoneado es achicado o el pozo puesto en producción. Es muy raro que se pueda generar un diferencial de presión que limpie la mayoría de los orificios perforados. Creándose con esta una condición de altas velocidades de flujo, turbulencia en el frente del productor. La zona compactada alrededor de los orificios perforados y los restos de la carga son muy difíciles de remover acidificando o achicando el pozo. Tan solo la zona compactada reduce la permeabilidad original hasta un 80%. Esto se hace más crítico en campos con alto índice de agotamiento. Bien, ahora vamos a definir las ventajas y desventajas de los sistemas KC Blue. Entre las principales ventajas de este sistema serían las siguientes. Esta tiene opción para cargas de alta penetración. También presenta opción para cargas de gran diámetro de entrada. En caso de falla tiene pérdida de tiempo mínimo. Los servicios son más económicos con respecto al método de TCP o cañoneo transportado por tuberías de producción. Operación rápida aumentando el rango de temperatura de las cargas usadas. Estas se pueden bajar hasta 12 tiros por pie de cada cañón. Esta permite la selección del tamaño del cañón compatible con el diámetro de la tubería de revestimiento. Puede dispararse en zonas de alta presión y el tiempo operativo está en un rango entre 4 a 8 horas. Desventajas del sistema KC Blue. Entre las principales limitaciones del método serían las siguientes. Daño severo por dispararse en condiciones de sobrebalance. Los bull ups o pruebas de restauración de presión han indicado factor de daño muy alto. El punto débil del cable eléctrico. Se dispara en pozos llenos de fluidos de control. La reducción de la permeabilidad es de un 70 a un 80%. Y durante el trabajo se debe interrumpir las comunicaciones de radio. Operaciones en secuencia porque infiere en el disparo. Continuando con la definición del método de TrueTool. Los cañones bajados a través de la tubería de producción con cable eléctrico son utilizados ampliamente para cañonear pozos productores o inyectores. Porque se pueden aplicar un diferencial pequeño de presión estático a favor de la formación. Que pueden ser usados sin soplar las herramientas hacia arriba. Esto de igual forma no es suficiente para remover o eliminar los restos de la carga. Y las zonas compactadas creadas alrededor del orificio perforado. Esto es igualmente preocupante la penetración de las pequeñas cargas utilizadas y la fase de disparo de este sistema. Estas cargas no pueden penetrar la formación y frecuentemente tampoco atraviesan la zona dañada por el lodo de perforación. Otra de las desventajas es que un pequeño diferencial de presión a favor de la formación solo puede aplicarse en la primera zona o en el primer intervalo a cañonear. Por limitaciones en el lubricador, punto débil del cable eléctrico o la tubería de producción. Bien, vamos a continuar con las definiciones. Teniendo ahorita las ventajas y desventajas del sistema True2B Goom. Entre las principales ventajas de esta técnica tenemos la siguiente. Los pozos pueden ser perforados con un pequeño bajo balance. Lo cual permite que el fluido de formación limpie las perforaciones efectuadas. Para el completamiento de una zona o un recondicionamiento de una zona existente no se requiere el uso de taladro. Para un registro CCL permite un posicionamiento preciso en la profundidad. Bien, en cuanto a las desventajas del sistema True2B Goom. Sus principales limitaciones en este método serían las siguientes. Debido a que el cañón es bajado a través del tubing, pequeñas cargas son utilizadas, obteniendo reducidas perforaciones. Para lograr perforaciones mayores con este sistema, el cañón usualmente es posicionado en el casing para eliminar la pérdida de rendimiento en cuanto se perfora a través de un líquido en el pozo. Este arreglo requiere una fase de cañón de 0 grados. Ahora vamos a definir los procedimientos con Worldline convencional. El cañoneo con cable eléctrico permite disparar utilizando una conexión eléctrica desde superficie por medio de un cable de acero. Esto se denomina Worldline. Para los intervalos a ser disparado, se eligen de registros eléctricos, luego de que el pozo ha sido revestido o cuando se realiza el recondicionamiento respectivo. El tipo de cañón y la densidad de disparo son establecidos por un programa computarizado. La longitud real y la longitud efectiva, que es el recorrido del cañón, lo mismo de sus combinaciones, dependen de la espesor y la distancia de los intervalos a ser puncionados, teniendo en cuenta que sean los más alejados del contacto agua-petróleo o CAP. La distancia de los cañones son considerados entre las cargas de los extremos del mismo y existe una distancia de acople de cañón de 1.5 pies y del cañón al centro del CCL, el registro de segmentación de 2.5 pies a 3.3 pies. Los disparos se efectúan luego de haberse ubicado a la profundidad correcta en base a un punto de referencia, que sería la profundidad total para la señal del cable. Y después de haber correlacionado los registros del CCL con otros corridos originalmente o con algún otro corrido anteriormente de control de segmentación, ya sería CCL o BDL. Se deben puncionar las zonas más profundas por problemas de atascamiento que pueden darse debido a la deformación que sufre en superficie de la tubería a la entrada de los orificios por la acción explosiva de las cargas. En un solo viaje no se puede utilizar más de dos cañones, no sobrepasar de los 40 pies. Al puncionar se debe disparar el cañón inferior antes que el superior, con ayuda de unos diodos de comunicación de los cañones, y envía desde superficie un voltaje positivo para disparar el cañón y un voltaje negativo para disparar el otro cañón. Se dispara el cañón inferior primero para proteger al superior de las entradas de los fluidos que se ocasionan. Cuando las cargas no se accionan por fallas imprevistas o no se punzonan los intervalos programados, los cañones son sacados, revisados y armados nuevamente y dejados con una posición que permite corregir la falla. El único IMAX Wireline Truck ofers new levels of visibility and comfort in your operations. With your choice of chassis, the truck comes with a standard winch system for up to 45,000 feet of any size cable. Roof AC units, heaters, and dehumidifiers are standard. The spacious, climate-controlled operating ladder makes for a comfortable space to get the best view of your well site. UV and heat blocking windows offer sun shades and an optional heated feature. With a full 176-degree viewing window, you can rest easy at the controls. With the IMAX Truck, safer and more efficient wireline operations are always clear view. The technical TCP-Bajo Balance Bien, veremos ahora la técnica TCP-Bajo Balance. Este es un método de cañoneo que emplea el procedimiento de tubería transportada por perforación, TCP, y los cañones tipos Cases-Gun. El método de TCP debe ser operado en fluido limpio, con una presión de bajo balance, o under balance. Es decir, que la presión de formación, es mayor que la presión de la columna hidrostática. A continuación, una breve descripción del sistema TCP-Bajo Balance. Aunque varias opciones fueron realizadas para transportar los cañones de perforación dentro de un pozo a través del tubing, esto no sucedió hasta el año de 1980, que el extenso uso de este servicio comenzó. La técnica básica implica un ensamblaje de fondo, el cual contenía un transportador de cañones a través del casing, en forma vertical, con una cabeza de disparo. Existen algunos tipos de cabeza de disparo que incluyen un drop bar, un diferencial de presión y una conexión eléctrica. El tope de la cabeza de disparo es usado para permitir el flujo de fluido del reservorio hacia el tubing. Un packer de producción es colocado por encima de la salida de los fluidos de la formación. Todo el ensamblaje es bajado al pozo al final de la sarta del tubing. La sarta es colocada en la profundidad deseada usualmente con un detector de rayos gamma. Después de que los cañones son posicionados en el packer y asentados, el pozo es alistado para la producción. Este excluye establecer la correcta condición bajo balance dentro del tubing. Luego los cañones son disparados, los fluidos de formación fluyen hacia el pozo ayudando a la limpieza de las perforaciones. Dependiendo de la situación de los cañones, éstas serán retirados o dejados en el fondo del pozo. Algunas variaciones de este procedimiento ya descrito anteriormente son usadas en estos días. Con este sistema se logra orificios limpios, profundos, simétricos, ya que permite utilizar cañones de mayor diámetro, cargas de alta penetración, alta densidad de disparo, sin límites de longitud de intervalos a cañonear en un mismo viaje. Todo esto combinado con un diferencial de presión óptimo a favor de la formación en condiciones dinámicas al momento del mismo cañoneo. Este sistema nos permite eliminar el daño creado por las perforaciones, la cementación y el cañón utilizando para ello la misma energía del yacimiento. El poder combinar una buena penetración en formación, la alta densidad y la fase de disparo y una diferencial de presión a favor de la formación, nos permite obtener una relación de productividad óptima, producción real versus la producción teórica, aunque después de haberse taponado a la mitad o las terceras partes de los orificios de los cañones. La relación de productividad es una función directa a la eficiencia del cañón en conjunto con las características del yacimiento. En yacimientos de baja porosidad y permeabilidad, esta relación se hace más importante debido a la invasión creada por el lodo durante la perforación. Bueno, continuando con el método de cañoneo TCP bajo balance, vamos a evaluar las ventajas de este sistema, teniendo como principal ventaja los siguientes puntos. El pozo puede ser perforado con gran diámetro, gran funcionamiento, alta densidad de disparo en el casing, con la presión de pozo inferior a la presión de formación en condiciones de bajo balance, permitiendo una limpieza instantánea de las perforaciones. El cabezal de pozo está en el sitio y el packer es asentado antes de que los cañones sean disparados. Grandes intervalos pueden ser perforados simultáneamente en un mismo viaje dentro del pozo. Los pozos horizontales y desviados pueden ser perforados empujando los cañones dentro del pozo. Bueno, continuando con las desventajas del sistema TCP bajo balance. Las principales limitaciones de esta técnica serían las siguientes. A menos de que todos los cañones sean retirados del pozo, es difícil confirmar si todos los cañones fueron disparados. Un sistema de detención de efectividad de los disparos superará esta alimentación. Los explosivos se degradan cuando están expuestos a altas temperaturas, reduciendo el desempeño de las cargas, lo cual toma mucho tiempo para correr las hartas de TCP en el pozo comparado con hacerlo en corridas mediante Warlight. Para compensar esto, en algunos casos, explosivos menos poderosos deben ser usados en operaciones con TCP. Sin embargo, en nuestro medio esto no es cierto, ya que debido a las temperaturas de fondo alrededor de los 200 grados Fahrenheit. Warlight usa explosivos RDX debido a que su tiempo de operación es bajo, es un explosivo más barato. En el caso de las operaciones con TCP, se usan explosivos HMX, que resisten muy bien los 200 grados Fahrenheit por muchísimo tiempo sin degradarse, pero que en comparación con los explosivos RDX, éste tiene mayor poder de explosión, y por tanto cargas de este material tienen una penetración mucho mayor. Las operaciones de perforación con TCP son limitadas, en algunos casos no es económico realizar las perforaciones con esta técnica TCP. El posicionamiento preciso a profundidad de la sarta de cañones es difícil en tiempo y consumo, que el posicionamiento de profundidad mediante el equipo de Warlight. Aunque esto depende, ya que usualmente los cañones con Warlight se posicionan usando CCL, solamente que es la ubicación de la profundidad por medio del collar del casing. Pero con la técnica TCP, la determinación de la profundidad se hace con gamma ray, lo cual lo hace mucho más seguro y preciso. Ahora continuamos con la guía, La experiencia de campo ha sugerido que las perforaciones realizadas en condiciones de bajo balance, presión del pozo inferior a la presión de formación, es un método efectivo para crear aberturas y perforaciones sin daño. La selección de la presión de bajo balance debe ser suficiente para expulsar los residuos o escombros en el interior de las perforaciones, para mejorar la productividad y al mismo tiempo evitar las fallas mecánicas de la formación. Basado en la experiencia alrededor del mundo, Bell en 1984 sugieren los siguientes criterios para la selección de un bajo balance óptimo. En cuanto a la permeabilidad, En cuanto a la permeabilidad, por encima de los 100 mili darsin y por debajo de los 100 mili darsin. En cuanto al crudo, el petróleo y el gas. Como se refleja en la siguiente tabla. Como se refleja en la siguiente tabla. Bien, ahora definiremos la técnica PURE, o por sus siglas en inglés, PERFORATING FOR ULTIMATE RESULTBORIUS PLOTING. En la introducción de esta técnica define que la detonación controlada de cargas huecas, o modelada, especialmente diseñada y fabricada para pozos entubados. Produce agujeros, disparos de perforaciones, cañones en tubería de revestimiento de acero, el cemento y la formación adyacente. La optimización de la producción o de la inyección demanda diseños cuidadosos, planeados previamente a los trabajos e implementación en el campo. Para obtener disparos conductores limpios que se extiendan más allá del daño de la formación, penetrando la roca y el yacimiento inalterado. Lamentablemente, los disparos con explosivos también pulverizan los granos de las rocas de la formación, generando una zona triturada de baja permeabilidad en la formación alrededor de las cavidades de los disparos. y facilitando la posibilidad de la migración de las partículas finas. Este proceso también deja algunos detritos residuales en la detonación dentro de los túneles de los disparos. El rebote elástico de la formación alrededor de los túneles recién creados, genera daño por las vibraciones adicionales de los disparos y los materiales sueltos. La minimización del deterioro del flujo y las restricciones de la conductividad causada por los daños inducidos por los disparos resultan cruciales para la obtención de los disparos efectivos. Durante los 25 años de procedimiento de terminación estándar utilizaron una diferencia de presión estática relativamente grande o un bajo balance de presión para eliminar o minimizar los daños provocados por los disparos. La técnica de disparos con un bajo balance de presión es la técnica más difundida de optimización de las terminaciones disparadas. Este método establece una presión estática del pozo antes de los disparos, que es inferior a la presión de formación adyacente. Según la teoría convencional, la oleada o el flujo instantáneo originado por la reducción de la presión de los poros en la región vecina del pozo, mitiga el daño en la zona triturada y barre la totalidad o una parte de los detritos que se encuentran en los túneles de los disparos. Los científicos han analizado las presiones transitorias de las operaciones de disparos mediante las pruebas de laboratorio y descubrieron que el bajo balance estático solo no garantiza la obtención de disparos limpios. Los resultados indicaron que lo que realmente rige la limpieza de los disparos son las fluctuaciones producidas en las presiones de los pozos inmediatamente después de la detonación de las cargas huecas antes ignoradas y no la diferencia de presión inicial como se pensaba anteriormente. Los investigadores aplicaron este mayor conocimiento de las presiones dinámicas de pozos para desarrollar los procesos de operaciones de disparo para explotación total de yacimiento Pure. Esta nueva técnica es aplicable a portacargas o pistolas operadas por cable o línea de acero y un sistema de pistola bajado con tubería flexible o con tubería de producción TCP y sean terminaciones de pozos verticales o muy inclinados incluyendo los pozos horizontales. Bien, continuando con la tecnología Pure, este sistema de perforación o de perforaciones limpias que garantiza que el apropiado grado de bajo balance dinámico se pueda lograr usando hardware y software especiales para la optimización de la producción en diseños de trabajos de perforaciones específicos. Este sistema Pure de perforaciones limpias es mucho más efectivo que los métodos convencionales de perforación bajo balance logrando perforaciones limpias incrementando la productividad e inyectividad en los pozos. El sistema de perforación Pure optimiza el bajo balance dinámico, el cual es el bajo balance justo después de crearse las perforaciones. Con el sistema Pure, la permeabilidad de la zona triturada comparada con la permeabilidad de la zona virgen puede llegar a 1. en constante con los rangos típicos de 0.05 a 0.3 obtenidos con los métodos convencionales de perforación bajo balance. El proceso Pure utiliza operaciones de disparos diseñadas a medida de las necesidades, cargas huecas especiales y configuraciones de cañones diseñados con un fin específico para generar un alto nivel de bajo balance dinámico partiendo de los bajos balances o sobre balances de presión modesto. Esta técnica mejora sustancialmente la productividad o la inyectividad del pozo. El proceso de disparo Pure también mejora la eficiencia operacional de la terminación de pozos. La eliminación de grandes diferencias de presión estática simplifica los preparativos realizados en los pozos antes de llevar a cabo las operaciones de disparos en condiciones de bajo balance. El control de la oleada inicial limita los volúmenes de flujo producido durante la limpieza de los disparos lo que a la vez reduce el riesgo del influjo de arena que puede provocar atascamiento de las pistolas. Además es probable que no se requieran pequeños trabajos de acidificación o lavado de los disparos que a menudo son necesarios para redimir o remediar los daños que estos producen. Por otra parte las operaciones de disparos bajo balance dinámico aumentan el número de disparos abierto lo que incrementa la efectividad de los tratamientos de acidificación y fracturamiento hidráulico más extenso. Una mayor densidad de disparos o una cantidad de disparos por pie también optimiza las operaciones de bombeo porque reduce los requerimientos en terminación de potencia hidráulica en superficie. Otro beneficio es la reducción de la intensidad de las vibraciones producidas por los disparos lo que optimiza el deterioro de adherencia hidráulica entre el cemento y la formación y ayuda a garantizar el agilamiento por zona después de los disparos. Ahora la limpieza del daño de los disparos parece estar directamente relacionada tanto un bajo balance dinámico como con las velocidades de la oleada inicial instantánea no con la presión estática inicial del pozo ya sea por condiciones de bajo balance, balance o sobrebalance de presión. Este concepto ayuda a explicar los pobres resultados ocasionados en las operaciones de disparos con bajo balance de presión y los buenos resultados inesperados de las operaciones de disparos en condiciones de balance y sobrebalance de presión. En este último se debe tener cuidado ya que si bien es cierto que se puede realizar el sistema Pure con el procedimiento TCP o Warline para realizarlo con el sistema TCP podemos controlar que el fluido de control ingrese al reservorio a través de las perforaciones apenas abiertas al momento del disparo evitando un daño posterior a la invasión de fluidos extraños al reservorio. Para efectuar un sistema o realizar un sistema Pure y luego evitar por completo la entrada de fluidos extraños al reservorio se puede disparar usando una herramienta especial llamada MAX que es un ancla usada para colgar los cañones en el casing y luego bajar el completamiento definitivo disparar los cañones donde el ancla se suelta al fondo del pozo y el pozo se pone en producción bien continuamos con los 2 del sistema pure este induce un bajo balance dinámico en los primeros 100 milisegundos después del disparo permite control independiente de la dinámica post disparo que sería el flujo por segundo después del disparo no requiere un bajo balance inicial alto pero es deseable tener bajo balance estático para evitar luego la invasión de los fluidos al reservorio puede ser un sobrebalance cuando se dispara con el sistema tcp dejando un empacador reduce la presión dinámica en el pozo y también reduce la onda de choque en el pozo se puede usar con operaciones con wear line operaciones con tcp coltube y slick line aumenta la productividad o inyectividad maximiza la limpieza de las perforaciones es efectivo para todos los intervalos perforados limpia un amplio rango de permeabilidades en un intervalo y aumenta la efectividad de la densidad de los disparos también reduce la carga de la presión en los aparejos reduce los requisitos de bajo balance inicial ahorro de costo de uso de nitrógeno o uso de fluidos de limpieza minimiza el micro anillo hidrólico entre el cemento y la formación minimiza la tendencia a arenamiento controlado en la dinámica post disparo y por último puede eliminar la necesidad de las perforaciones ácidas en una formación de baja permeabilidad ahora continuamos con la técnica dcp propelente iniciando con la historia de este material en 1860 un polvo negro denominado torpedo de tres pies de longitud y dos pulgadas de diámetro de una tubería de cobre fue utilizado como un rifle de pólvora teniendo un gran éxito en las estimulaciones de pozos de petróleo el uso de la nitroglicerina y otros explosivos fueron usados como estimulantes hasta 1867 prevaleciendo hasta los años de 1940 cuando este explosivo usado para las estimulaciones fue reemplazado por los fracturamiento hidráulico los propelentes sólidos fueron inducidos en 1970 y son la base de la moderna tecnología de propelentes para el uso en el campo de petróleo se inició con una herramienta cilíndrica con un tapón de fondo el cual tenía un sistema de inición que era un poco marginal en los años sucesivos la tecnología fue mejorando el desarrollo de esta técnica y se realizó una prueba con una aplicación de tecnología de propelente sólido realiza de una manera estimulación de los pozos todo esto con ayuda de un registro de datos de alta velocidad bajado en el pozo más de una simulación con un computador sofisticado y el diseño de una nueva herramienta los mismos que han sido diseñados por el grupo de desarrolladores de la técnica o de la tecnología de los propelentes el propelente ha sido un diseño utilizado en tres procesos diferentes como son herramientas de estimulación de pozo ensamblaje sting gum usado generalmente para operaciones de cañoneo y herramientas sting tube usado en operaciones de limpieza y estimulación el éxito de la moderna tecnología de los propelentes en el campo de petróleo se debe a lo siguiente en un integrado paquete de ciencia y tecnología e ingeniería nuevos diseños de herramientas de propelente la alta velocidad de adquisición de los datos con ayuda de sofisticados paquetes de computación el análisis de datos y la optimización del trabajo y la extensión experiencia en el campo continuando con la descripción de la técnica del tcp propelente el propelente o perclorato de potasio es un oxidante explosivo es un material muy estable y seguro la camisa requiere tres condiciones para inflamarse que sería el confineamiento la presión y la temperatura por lo que básicamente es inerte a la superficie debido a que estas tres condiciones no existen comúnmente de igual forma existe una ligera probabilidad de iniciarse si la camisa es impactada un ejemplo de esto podría ser un golpe con un martillo pero esta probabilidad es muy mínimo para qué reacciones tiene que estar confinado más o menos 500 pci de hidrostática en el agujero o el pozo la camisa está confinada en la tubería de revestimiento y existe la presión suficiente proveniente de la hidrostática y la temperatura del agujero creada por la detonación de las cargas de perforación la camisa propelente está expuesta directamente al agujero y no es tan resistente como el mismo tubo de cañón la camisa es similar a la resistencia de la tubería pvc esta debe tener un cierto cuidado cuando se maneja en el ensamblaje de manera que no se impacte la camisa la camisa es que gradiza y cualquier impacto puede causar fractura el propelente es aplicable a cualquier trabajo de tcp la cantidad de propelente se determina por el cubrimiento en 10 pies de punzado se coloca 7 pies de propelente para formaciones consolidadas la cantidad de propelente es menor que para las formaciones no consolidadas por la facilidad de que tiene al expandirse el propelente puede usarse en pozos inyectores la sarta que se utiliza es stingun es la misma que la de un cañón tcp sólo que el stingun se añade la camisa de propelente la misma que son colocadas en la parte exterior del cañón y sujetadas con los collars retenedores el cañón es detonado en el agujero según lo acostumbrado y durante el proceso de perforación de la camisa la camisa es un oxidante patentado arde rápidamente y produce una explosión de gas a alta presión este gas de alta presión entra a las perforaciones y crea fracturas alrededor de la zona dañada y crea un flujo mejorado en la formación al agujero bueno seguimos con la aplicación del tcp propelente esta técnica es una de las de tcp propelente se usa normalmente para lograr una mejor conexión con el reservorio también para las estimulaciones de pozos también para el restablecimiento de los pozos inyectores como método pre fractura también como método de limpieza para el uso en pozos horizontales y abiertos donde hay daño y éste no reemplaza la técnica de fractura hidráulica entre las limitaciones del tcp propelente se tiene que la máxima temperatura para su uso de este propelente es de 350 grados fahrenheit requiere un mínimo de presión confinamiento de 500 psi requiere por lo menos que se tenga en superficie 100 pies de aire o gas requiere la utilización de cañón de cuatro disparos por pie y nunca en fase cero tiene que estar centralizado y si se tiene tapón por debajo de donde se va a perforar se debe tener por lo menos 50 pies de separación bien ahora pasamos a definir los criterios de selección para la aplicación de propelentes esta técnica ha tenido éxito en las siguientes aplicaciones para evitar fracturamiento hidráulico o tratamiento de acidificación en los pozos en sistemas tcp bajo balance o sobre balance para mejoramiento de colocación del gravel pack para estimulaciones exitosas cerca el contacto gas petróleo y agua en las inducciones de flujo de arena en pozos de petróleo pesado en las estimulaciones exitosas de pozos horizontales a hueco abierto y en fracturas naturales para la remediación de pozos inyectores y para la inyección de polímeros debido a la amplia aplicación de este producto es difícil seleccionar al mejor candidato para este tipo de estimulación generalmente todos los pozos en algún momento de su vida son candidatos para la estimulación con propelente la misma que genera un incremento de la producción esta metodología ha venido utilizando con éxito en varias partes del mundo entonces para la selección del pozo candidato se debe tomar en cuenta los siguientes 5 pasos el primero de ellos sería determinar para qué se va a usar la selección de la estimulación apropiada las simulaciones en computadora sofisticada decidir si la estimulación es apropiada y revisar los resultados de las simulaciones en las simulaciones la tenemos que identificar los resultados de las comunidades Continuando con la técnica TCP de extremo sobrebalance, en muchas formaciones la presión remanente del reservorio o bajo balance es insuficiente para limpiar efectivamente las perforaciones como fue sugerido por Kim y asociados en 1985. En otros casos donde la capacidad de la formación es cuestionable y el riesgo de agrupos de perforaciones glutinosas es mayor, la suficiente presión bajo balance no es posible. Para tratar el problema de daño de las perforaciones, en estos casos se ha sugerido usar perforaciones de extremo sobrebalance, o IOB por sus siglas en inglés, String Over Balance. La cual está cercana a la técnica de estimulación del pozo perforado. La perforación IOB también proporciona fracturas en las formaciones en que se prepara para otros métodos de estimulación, por lo tanto elimina la necesidad por los métodos convencionales de fracturamiento. La técnica IOB involucra presurizar el pozo con gases compresibles arriba de los volúmenes relativamente pequeños de líquido. Los gases tienen un alto nivel de almacenamiento de energía, en la expansión en el instante de la detonación del cañón, estos gases son usados para fracturar la formación y desviar el flujo en todos los intervalos. La alta tasa de flujo a través de la fractura relativamente estrecha en la formación se cree que esto mejora la conductividad cercana al pozo, por extensión de fractura más allá del daño, y formaciones debido a la perforación del pozo. Muchos trabajos con perforaciones IOB son diseñadas con un mínimo de nivel de presión, de 1.4 psi por pie, de profundidad vertical verdadera. Para optimizar resultados se sugiere utilizar niveles de presiones más altos, posibles sin comprometer la integridad del pozo o la seguridad de la operación. Técnica de cañoneo con Sleekline Introducción a la tecnología de E-File Sleekline Usar Sleekline para detonar cañones de perforación, iniciar cortadores químicos o asentar packers o instalar tapones, se han aplicado tradicionalmente con métodos basados en precolocaciones, de configuraciones de presión o temperatura. Estos métodos requieren a menudo un registro o parámetros corridos y contados con condiciones estáticas del pozo durante las operaciones. Dentro de las operaciones el proceso de fuego es automático y las operaciones no pueden ser abortadas a menos que las herramientas sean removidas de la zona de operaciones. Los parámetros sean cambiados por otros parámetros medidos y una mayor desventaja de estos son los costos efectivos de las operaciones y la productividad. La cabeza de disparo E-File Sleekline elimina esta desventaja, diseñada para dar al operador un control total de las operaciones. La cabeza de E-File Sleekline usa una única secuencia de códigos de tensiones, es decir, jalones, sobre la línea de Sleekline. Para crear unos pulsos de presión, los cuales son traducidos dentro del sistema especial para comunicarse con una cabeza de disparo. La cabeza del E-File Sleekline es totalmente controlada desde superficie y no requiere preregistro de parámetros debajo del pozo. Con un control total similar al control de la línea eléctrica para operaciones de perforación. El operador puede armar y disparar o abortar las operaciones en cualquier tiempo. La cabeza de E-File Sleekline también está diseñada para perforar, asentar empaques y tapones, iniciar contadores químicos y otros procedimientos. Continuando con los componentes de la técnica de cañoneo E-File Sleekline, tenemos que este efectivo sistema de disparo combina una tecnología ya establecida con una innovadora. El sistema de E-File Sleekline usa una sección electrónica de iris por sus signos en inglés, el cual la traducción sería Sistema Inteligente de Implementación Remota. También utiliza un software inteligente que reconoce el comando de superficie y el SAFE, que es un equipo que inicia la cadena de detonación. La característica de este sistema sería la siguiente. El convertidor de tensión transforma la manipulación de la línea en señales de presión por medio de circuitos controladores. Los circuitos controladores inician la secuencia de disparo. La cabeza de disparo usa una confiable y un seguro iniciador de explosión para empezar la cadena de detonación. La cabeza de disparo está certificada para trabajar hasta con 15.000 PSI de presión y 320 grados Fahrenheit de temperatura y con H2S en condiciones del pozo. La secuencia de comandos programables asegura un control preciso de la operación. La herramienta responde solo al comando de superficie y son insensibles a las condiciones del pozo. El registro de trabajo es guardado en una herramienta especial para evaluación posterior del mismo. Continuando con las técnicas de cañoneo con el SLEEP LINE, vamos a ver las operaciones o la instalación para la cabeza de disparo. Antes de correr la cabeza de disparo dentro del pozo, está desconectada a una computadora para evaluar el desempeño completo de la batería, los circuitos de control, los circuitos iniciadores y el sistema de disparo. La secuencia total de disparo es ejecutada y monitoreada por medio de la computadora. Después de esta prueba de funcionamiento, la herramienta es configurada con la información del pozo y los comandos del disparo son programados dependiendo del tipo y de las limitaciones de las operaciones planeadas. Luego, el operador configura la presión mínima de armado, el tiempo de demora de armado y la estructura de los comandos para evitar la reproducción accidental de señales de sacudidas o variaciones de presión. Cuando los parámetros de disparo son configurados, la herramienta es adjuntada a los componentes de balística. El dispositivo de detonación es instalado en el fondo de la herramienta donde la computadora fue conectada. Los cañones de perforación, el packer y otros mecanismos explosivos son conectados debajo del detonador. Después que la sarta de la herramienta es corrida dentro del pozo, pasando la mínima presión de armado, la herramienta comienza a buscar los comandos de armado. La presión mínima de ambos es el primero de cuatro procedimientos de seguridad. El segundo procedimiento de seguridad es el tiempo de demora de armado, que puede ser de 5, 15, 30, 60 o 120 minutos, el cual es configurado en superficie y previa a que la herramienta baje al pozo. Esta busca los comandos de disparo mientras esté corriendo dentro del pozo. El tercer procedimiento de seguridad es el tiempo de espera de dos minutos, el cual le puede permitir a la herramienta abortar el disparo si llega a sentir un cambio de presión de más o menos 20 PSI durante ese periodo de tiempo. Los circuitos comienzan a buscar el comando de disparo y solo después que hayan transcurrido el tiempo de espera de dos minutos. El último procedimiento de seguridad es el comando de desarmado, que desactiva la cabeza de disparo antes de ser llevada a superficie. Aunque este puede ser enviado en cualquier tiempo, el comando de desarme es normalmente enviado después del comando de disparo. Para analizar el rendimiento de los datos, la herramienta puede ser descargada o los datos pueden ser descargados después que el trabajo haya sido finalizado. Bien, por último vamos a definir las ventajas de la técnica de cañoneo con SleekLight. Tenemos que esta reduce el tiempo de operación al eliminar las corridas de registro. El disparo selectivo de dos herramientas disminuye el número de corridas. El control total en la operación de la cabeza de disparo incrementa la eficiencia y la precisión. La habilidad para abortar la ejecución del disparo a cualquier tiempo y no usar explosivos primarios mejora la seguridad. La cabeza de disparo es inmune a las interferencias de frecuencia de radio. La operación es confiable bajo condiciones cambiantes y en cualquier tipo de pozo incluyendo los pozos altamente desviados e incrementando la productividad. Menos personal requerido para la operación, menos equipos en locación y simple de movilizar y fácil de armar. Gracias. Para finalizar la etapa de operaciones de cañoneo veremos los tipos de unidades con cable. La principal es la unidad de wireline. Estas son unidades que se manejan con software avanzado de registro de pozo. Son capaces de proporcionar una solución rentable para los registros de pozo en aplicaciones de case hall. La construcción del cuerpo en aluminio proporciona resistencia con peso ligero, resistencia a la corrosión y durabilidad de libre mantenimiento. La cubierta de lona de alta resistencia en el área del malacate protege el equipo de la suciedad y la lluvia o nieve durante los viajes y almacenamiento. En la evaluación de formaciones o intervenciones a cualquier aspecto del proceso de adquisición de registro que emplea un cable eléctrico para bajar herramientas en el pozo y transmitir los datos. El proceso de adquisición de registro con cable es diferente del de adquisición de medición durante la perforación y la adquisición de los registros de lodo. Para las operaciones de remuneración e intervención de pozo en términos generales es utilizado para descubrir las operaciones de intervención a pozo que se realizan con un alambre o cable de un solo filamento o multifilamento. Para intervenciones de pozo en términos generales es utilizado para intervenciones de pozo, petróleo o gas. Aunque no se aplica de manera uniforme el término se utiliza comúnmente asociado a los registros eléctricos y los cables que incorporan los conductores eléctricos de manera similar. El término de línea de acero se utiliza comúnmente para diferenciar las operaciones efectuadas con el alambre de un solo filamento o con líneas trenzadas. Las unidades combinadas. Este tiene la ventaja de la tecnología de Sleekland y Warline con un último programa de registro capaces de proporcionar una solución rentable para los requerimientos de registro de pozos de aplicaciones con case hall. Igual que la unidad de Warline tiene construcción de cuerpo de aluminio que proporciona resistencia con peso legero, resistencia a la corrección y durabilidad de libre mantenimiento. Este presenta ambos cables, un cable de filamento y cable eléctricos para diferentes tipos de operación. Continuando con la unidad con mástil, esta usa una combinación de un camión de Sleekland o unidad de suaveo y una grúa de plataforma simple, eficiente y resistencia. El montaje o desmontaje toma solo un par de minutos y ahorra tiempo y dinero, especialmente los días cuando el cliente requiere realizar operaciones de Warline o de suaveo en más de un pozo al día. Las unidades de Sleekland tienen las mismas características definidas por las unidades de Warline, la única diferencia es el cambio del cable. Estas han sido diseñadas para la medición de actividades con unidades de Warcover o actividades de Warcover con capacidad de cable de más de 8.000 metros o 26.250 pies. Esta se tiene techo replegable en el área del winche y provee una vista sin restricción al operador con disponibilidad de montaje en el chasis de cualquier camión, que trabaje en un paralelo con sistemas eléctricos e hidráulicos. Gracias. Bien, continuando con las unidades de Warline, esta se diferencia por su línea de acero, el cual es más resistente que las utilizadas por Sleekland. Mediante su sistema mecánico, a través del cual realiza servicios de intervenciones a pozo, con diversas aplicaciones que dependiendo de la condición en la que se encuentran estos pozos, las más comunes serían. Calibra son de diámetro o integridad de la sarta de producción para detención de restricciones en pozos de gran profundidad. Operaciones de pesca con mayor capacidad de tensión, operaciones de camisa de producción, colocación y recuperación de accesorios de sartas de producción según la configuración diseñada por el cliente, válvulas de pie, válvulas gas lift, mandriles de gas, tapones ciegos o empacadores. Agujerear la sarta de producción para ecualizar presiones, toma de muestra de fondo. En general, la línea trenzada o breadline es la unidad más utilizada en situaciones con servicios de pesca, alta presión, pozos muy profundos, pozos problemáticos o solo cuando se necesite fuerza bruta. Las unidades off-road o de todo terreno están tan equipadas para cualquier tipo de terreno como su nombre lo indica. Es para unidades para investigación y desarrollo de amplia gama de sistemas todo terreno, proporciona al cliente servicios de waterline y es nickname cuando y donde se necesite. La ventaja de este tipo de equipo poco común es su sistema controligero y su sistema de carga permite un acceso rápido a cualquier tipo de terreno. Las unidades helicoportables presenta un mástil helicoportable para operaciones de leakline o breadline en locaciones remotas, es ligero, fácil de operar, construido para ambientes hostiles o pozos costas afuera. Posee brazos auxilantes de 0 grados, horizontal a lo largo de la longitud de la base y de 45 grados que permite que el mástil sea independiente. Por último, los equipos de control de pozo. Estos equipos de control de pozo son utilizados para cualquier de las unidades ya descritas anteriormente. Este equipo de control de pozo se utiliza durante las operaciones de waterline, sneakline, breadline y están destinados para permitir el acceso de cables a pozos con presión inducidas desde superficie o desde el reservorio. El equipo de control de presión alámbrico se utiliza para hacer fluir el equipo de control de presión alámbrico se utiliza para hacer fluir el pozo de petróleo, gas, pozos de inyección de agua, pozos de carbón para registros con cable. Con operación donde podría se administrar una amortiguación de la presión ya sea desde superficie o desde el reservorio. La función de la cabeza de pozo puede ser sellada cuando el cable está en estado estático o dinámico o con presión y cerrada en el curso del desbordamiento u otras circunstancias imprevistas más allá del control para evitar accidentes o en una explosión. Esto convierte en una operación conveniente y una seguridad más confiable. El equipo de control de presión en superficie se compone principalmente de una cabeza de sellado hidrólico de cable, un colector de herramientas, lubricadores, una trampa de herramienta que incluye un sistema de liberación con presión, un dispositivo, un dispositivo de prevención de soplado, polea superior e inferior, un conjunto de pruebas y liberación de presión, brida cruzada de cabezal de pozo, herramientas de elevación, módulo de control hidráulico y de grasa, patín de bastidor de transporte y almacenamiento, tapones de prueba, depresión, entre otros. Y ahora veremos la integración de la tecnología con Continuum. Gracias a las mejoras en materia de la eficiencia de las tuberías flexibles que maximizaron el rendimiento y la economía de las operaciones de pozo donde se requieren amplias intervenciones con diferentes procedimientos y servicios que abarcan desde la terminación inicial hasta el abandono de pozo. También se han logrado ampliar las combinaciones de los diferentes servicios de pozo en uno solo, con unidad de CoreTubing. A través de la implementación de las unidades de CoreTubing, se ha logrado incrementar las intervenciones de pozo profundo o altamente desviado. Mediante los constantes avances tecnológicos para mayor capacidad de trabajo y fabricación de tuberías flexibles con componentes altamente resistentes han contribuido a lograr numerosas operaciones exitosas, con alto grado de complejidad, que batieron récones mundial incluyendo las siguientes. La intervención más profunda con unidad de CoreTubing hasta la profundidad de 28.950 pies. La operación más profunda de limpieza de arena y recuperación de pesca a la profundidad de 28.100 pies. El pozo entubado bajo la presión más alta con unidad de CoreTubing, que es 10.000 psi. La operación de limpieza del volumen más grande de apuntalante, con 169.999 libras de arena, hasta la profundidad de 23.605 pies. El registro más profundo de correlación de profundidad, hasta los 27.200 pies. La lechada más profunda desplazada a través de CoreTubing, con 22.700 pies. Y el proyecto de cementación más grande a través de CoreTubing, con 177 barriles. A continuación veremos un video donde se aprecian los últimos avances en cuanto al diseño de unidades de CoreTubing y tuberías flexibles. Y los procedimientos integrados como la molienda de tapón de cemento, perforaciones de pozo con disparos por cañón, perforaciones con bombeo abrasivo de arena, fracturamiento hidráulico, todo esto efectuado con unidades de CoreTubing. CoreTubing & Coil Services We pioneered the way for AC Electric high-capacity coiled tubing equipment allowing for reliable, deep re-entry drilling, modular transportation, and the integration of advanced in-house software programming for real-time data acquisition. Designed for performance and efficiency, Xtreme's fleet consists of a modular coiled tubing unit with trailer-mounted 2-5⁄8-inch reel, a proprietary operations control center, and a state-of-the-art mast-ant pump unit. We only use AC Electric variable frequency drive injectors providing 200,000 pounds of continuous pulling capability for improved extended reach drilling and milling. Our PLC-based automated rigs feature centralized operation from our control cabin for safer and more precise operations. Our programmable milling and drilling software suite allows for smoother flow of power and greater sensitivity to applying water. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Ahora vamos a definir una nueva fase en cual abarcará la cementación de pozos geotérmicos. Aquí evaluaremos brevemente los efectos en la temperatura en este tipo de cementación. Los pozos profundos de petróleo y gas son pozos con profundidades superiores a los 15.000 pies o 4.570 metros con temperaturas de fondo de pozos superiores a los 230 grados Fahrenheit. Son muy comunes en todo el mundo y desde la década de 1970, cientos de estos pozos con profundidades superiores a los 25.000 pies o lo equivalente a 7.600 metros se han completado. Estos pozos representan una gran inversión de tiempo y dinero. Por lo tanto, obtener una finalización exitosa del pozo es de suma importancia. Los procedimientos para cementar este tipo de pozos profundos son básicamente los mismos que los pozos menos profundos. Sin embargo, debido a las severas condiciones del pozo y la mayor complejidad de arquitectura del pozo, generalmente se considera que tales pozos son críticos. Por temperaturas más altas, anillos más estrechos, zonas sobrepresionadas y fluidos corrosivos se encuentran en este tipo de pozos comúnmente. En consecuencia, el diseño del sistema de cemento también puede ser complejo e implicar una elaborada variedad de retardadores adictivos para la pérdida de fluido, dispersantes, sílice y materiales de peso. Hay que estar seguro que el sistema de cemento se puede colocar correctamente y mantendrá aislado la zona durante toda la vida del pozo. En la actualidad, el cemento Portland se utiliza prácticamente en todas las zonas petrolíferas profundas y terminaciones de pozo de gas, programas de revestimiento y procedimientos de cementación típicos, reparaciones remediales y reabandono de pozo. Bien, vamos a ver el tiempo de especiamiento y el desarrollo inicial de la resistencia a la compresión. Las lechadas de cemento para pozos profundos generalmente están diseñados para que tengan al menos de 3 a 4 horas de tiempo de bombeo. Sin embargo, hay varios factores que complican la situación y que deben mencionarse. A medida que aumenta la longitud de la sarta de revestimiento, el problema de lograr un sellado de cemento se vuelve más difícil. En muchos casos, el diferencial de temperatura estático entre la parte superior y el fondo de la columna de cemento puede exceder las 38 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit. Se debe agregar suficiente retardador a la lechada de cemento y permitir un tiempo de colocación adecuado en la zona de interés. Como consecuencia, tal lechada puede quedar demasiado retardada en la parte superior de la columna de cemento, lo que resulta en una espera muy larga. Ahora, si hay gas de alta presión detrás de la tubería de revestimiento, el riesgo de inversión de gas al cemento es alto. En los últimos años, los avances que se han fabricado en química, retardadores, diseños de sistemas de cemento que han ayudado a mitigar tales problemas. Al diseñar lechadas de cemento para pozos profundos y calientes, es muy importante utilizar la medición estática y circulante precisa. Informaciones de temperatura. Estos datos pueden obtenerse de pruebas de perforación, registros, registros especiales de temperatura, sub o sondas de temperatura circulante, ejecutadas durante el acondicionamiento de los pozos. Los simuladores de computadoras también se han desarrollado para predecir mejoras en cuanto a la temperatura de los pozos. Si un fluido circula en el pozo durante varias horas antes de la cementación, la temperatura del pozo puede reducirse significativamente. En tales casos, uno debe tener cuidado de no sobreestimar las temperaturas circulantes. Y retardar demasiado la lechada de cemento puede ser crítico. Gracias. 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 Tecnología de la lechada de cemento Los anillos estrechos a menudo asociados con terminaciones en pozos profundos aumentan la dificultad de lograr un buen vínculo entre el cemento, la tubería y la formación. El pequeño espacio libre entre la carcasa y la formación aumenta el riesgo de contaminación del cemento por los fluidos de perforación que no fueron desplazados por los lavados químicos o los espaciadores. La centralización adecuada de la carcasa puede ser difícil de lograr. La arreología de los fluidos de los pozos deben controlarse cuidadosamente. En algunos casos la lechada de cemento está diseñada para un flujo turbulento. Para el desplazamiento es requerido el uso de dispersantes. Al diseñar los lodos altamente dispersos se debe tener en cuenta que se tenga cuidado de evitar la sedimentación del lodo o el desarrollo de agua libre. Esto es especialmente importante cuando se está en pozo muy desviado. La densidad de la lechada de cemento Los pozos profundos a menudo implican cementación a través de canales de alta presión de formación. Para mantener el control del pozo, el sistema hidrostático, la presión de los fluidos de pozo debe alcanzar o exceder la presión de formación en todo momento. Como consecuencia, la lechada de cemento con densidad tan alta como a menudo se coloca de 27 libras galón o 3.24 gramos sobre centímetros cúbicos. Cuando es grande la cantidad de material pesaje están presentes los lodos, la sedimentación del lodo puede ser una preocupación importante. Maximizar la fracción del volumen de empaque en la suspensión de los sólidos utilizando la distribución de tamaños de partículas multinodales puede mitigar tales problemas. Se puede incorporar sílice en una fracción granulométrica para proporcionar estabilización. Control de pérdida de fluido El control de la pérdida de fluido es necesario para preservar las características químicas y físicas de la lechada de cemento y para evitar el desarrollo de un revoque de cemento que podría causar un puente en el anillo entre el casing y la formación. Para la mayoría de las operaciones de cementación primaria, una tasa de pérdida de flujo según las normas API y ISO están entre un 50 y un 100 mililitros de pérdida por cada 30 minutos. Generalmente se considera adecuado. El rendimiento de los cementos a largo plazo para pozos profundos. Una vez que el sistema de cemento se haya colocado exitosamente en el anillo, es importante asegurarse de que proporcionara soporte en el casing de forma adecuada. Y agilamiento zonal en toda la vida del pozo. Los sistemas de cemento térmico más comunes se basan en cemento porlan estabilizado con sílice. Una composición típica de lodo o de lury para un pozo profundo y caliente consiste en cemento clase H o clase G de 35% al 40% de sílice. Un dispersante, un aditivo para la pérdida de fluido, un retardador y un agente de ponderación. El desempeño a largo plazo, tales como los sistemas de cemento, serían muy similares. Cuando las lechadas y altas densidades son innecesarias, si se requiere el lodo de menor densidad para evitar la pérdida de circulación o ruptura en la formación, los extensores como mosca comúnmente se utiliza la ceniza, tierra de diatomeas, ventonita o perlita. La energía geotérmica El mundo se encuentra realizando de forma gradual una ampliación en su canasta energética, implementando las energías renovables para la generación de electricidad. Una de las fuentes renovables más prometedoras es la energía geotérmica, con la que se puede producir calor y electricidad de forma continua. La energía geotérmica se puede definir como la energía térmica almacenada en el interior de la Tierra. Se estima que en el centro del planeta se tiene una temperatura aproximadamente de 5000 grados Celsius o 9032 grados Fahrenheit. Con altas temperaturas que son constantes en el interior de la Tierra se pueden construir pozos para inyectar agua que después se convertirán en vapor. Con este se impulsa turbinas de vapor para generar electricidad. Además, la geotermia no se ve afectada por las condiciones climáticas. En el siguiente recuadro podemos ver las capacidades de instalación de energía geotérmica para los principales 10 países en el año 2021, generando desde 3722 MW hasta 603 MW, según los países correspondientes. Gracias. Nuestro planeta Tierra está formado estructuralmente por diferentes estratos o capas rocosas. Su núcleo es una masa sólida e incandescente, compuesta de minerales, gases y rocas fundidas. Formando lo que comúnmente conocemos como magma. Los volcanes activos tienen como fuente de calor un núcleo externo líquido poco profundo y sus altas temperaturas fluyen a través de la corteza terrestre. El agua lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, formando mantos y corrientes de aguas profundas y los acuíferos confinados. Al entrar en contacto con las altas temperaturas, dan origen a un yacimiento o reservo geotérmico, formando así vapor de agua. La energía geotérmica se genera, aprovechando en forma directa la fuerza del vapor de agua, calentado y almacenado en el subsuelo de forma natural. Este vapor se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos profundos. Dada la presión a la que se encuentran estos reservorios geotérmicos, muchas veces rompen la corteza terrestre o utilizan las fallas existentes, aflorando en la superficie en forma de geysers, fumarolas, manantiales de agua caliente, entre otros. La industria geotérmica utiliza este recurso natural para la producción de energía eléctrica. El aprovechamiento de estos yacimientos para la producción de energía eléctrica se hace mediante la perforación de pozos geotérmicos, cuyas profundidades oscilan entre mil y tres mil metros, hasta conectar con el reservorio geotérmico. Los pozos geotérmicos tienen una estructura interna de tipo telescópica y son revestidos de tubería y cemento especial. A través de esto se extrae directamente del reservorio el agua y vapor geotérmico, que sube por su misma presión. Ya en la superficie, el vapor y el agua geotérmica son separados por medio de un equipo denominado separador ciclónico, donde el agua por su peso y densidad cae al fondo del recipiente. Y el vapor es conducido a través de una red de tubería denominado sistema de acarreo, que llega a la central geotérmica de Aguachapán. Una vez el vapor llega a la central, este es concentrado en un equipo denominado colector. Para luego ser conducido a un último filtro de separación de agua y vapor, llamado separador de humedad, cuya función es extraer el remanente de agua que pueda llevar el vapor, antes de entrar en la turbina y hacer girar los álanes. Regresando nuevamente al separador ciclónico, el agua geotérmica separada del vapor es conducida a un sistema de flasheo o vaporizador. La función de este sistema es separar el vapor del agua caliente que se dirige al sistema de reinyección. A este vapor se le denomina vapor de baja presión, que es dirigido nuevamente a un colector, para luego ser llevado a la turbina en donde ambas presiones de vapor hacen mover los álaves de la turbina para generar energía eléctrica. La turbina gira alrededor de las 3.600 revoluciones por minuto. El rotor de la turbina hace girar a través de un acople directo al rotor del generador produciendo así la energía eléctrica. La energía eléctrica producida sale del generador hacia un transformador donde de 13.800 voltios son convertidos a 115.000 voltios que se entregan a las líneas de alta potencia del sistema eléctrico nacional para ser trasladados a las subestaciones de energía eléctrica y de allí hacia los hogares, fábricas, escuelas y más. El vapor geotérmico después de haber cumplido con la función de mover la turbina pasa a un condensador donde es convertido nuevamente en agua por medio de unos cilindros internos que inyectan agua para que el vapor sea condensado. Ya el vapor convertido en agua es trasladado a las torres de enfriamiento para bajar la temperatura de éste. Una parte del agua es utilizada para el sistema de enfriamiento de equipos de la central y el resto es conducida mediante un sistema de tuberías hacia Chipilapa en donde es reinyectada al subsuelo. La geotermia se ha convertido en una fuente de generación de energía eléctrica abundante limpia y renovable ya que con la reinyección se logra recargar el recurso alargando su vida útil y productiva para su aprovechamiento de manera sostenible. La energía geotérmica es reconocida a nivel mundial como una fuente que no produce gases tóxicos ni causante de efecto invernadero. El uso del suelo para la construcción de instalaciones y las perforaciones es poco. El impacto ambiental es mínimo y fácil de prevenir y mitigar. En El Salvador la geotermia aporta un 25% de la energía eléctrica que el país necesita para su abastecimiento y consumo y representa una buena opción de cara al futuro energético del país y la región. La Geo energía limpia para un planeta mejor. La Geo La Geo Gracias. Continuando con la definición de energía geotérmica, se puede representar en la siguiente gráfica las profundidades de los pozos geotérmicos. Existen proyectos para extraer energía geotérmica dentro del mundo. Prácticamente cualquier lugar con anomalías térmicas es un sitio potencial para la perforación de pozos geotérmicos. Algunos proyectos geotérmicos más destacados se encuentran en California, Utah, Nuevo México, Estados Unidos, México, Centroamérica, la Filipina, Indonesia, Nueva Zelanda, Kenia, Islandia e Italia. Su principal fuente es el agua de formación sobrecalentada que se encuentra arriba de la formación geotérmica. Se producen en la superficie, después este se convierte en vapor y este vapor es utilizado para impulsar turbinas que generan energía eléctrica. El agua gastada se inyecta nuevamente en los depósitos para reponer el reservorio por motivos medioambientales, ya que la formación de aguas suelen ser muy salinas y corrosivas, contienen metales pesados y tóxicos. Otro diseño de planta llamado roca seca caliente se emplea en regiones donde no hay agua de formación, pero si energía geotérmica, generando dos pozos que se cruzan, el cual son perforados en la formación caliente. El agua de superficie es bombeado hacia abajo del pozo y este es sobrecalentado, luego se produce el agua sobrecalentada del otro pozo y este se convierte en vapor. Los pozos geotérmicos generalmente se complementan en gran parte de la misma manera que los pozos de petróleo y gas convencionales, sin embargo, en el entorno que se deben enfrentar los cementos frecuentemente es mucho más grave. La temperatura de fondo del pozo de los pozos geotérmicos puede alcanzar hasta los 700 grados Fahrenheit. El fracaso de estos pozos varía en el campo geotérmico y es atribuido directamente a las fallas del cemento. Como resultado, se han realizado investigaciones para identificar formulaciones de cemento que funcionen adecuadamente a tales condiciones. Los pozos de altas temperaturas pueden llegar a presentar complicaciones, como ya lo antes dicho, por las propiedades mecánicas y la adherencia del cemento debido a lo complicado del ambiente y a las altas temperaturas. Un cemento geotérmico tiene que estar diseñado para tener permeabilidad al agua inferior a 0.1 MHz, resistencia a la compresión de menos de 1015 PSI y tolerar condiciones que se generan por el choque térmico. Con excepción de terminaciones de roca seca y caliente con temperatura circulante hasta de 500 grados. grados Fahrenheit o 260 grados Celsius, la mayoría de los pozos geotérmicos no son cementados en condiciones geotérmicas. Porque los fluidos que circulan durante la perforación enfrían la formación. La temperatura máxima de circulación durante el trabajo con cemento rara vez superan los 240 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el diseño del sistema de cemento con espesamiento adecuado a veces no suelen ser un problema. La mayoría de los pozos geotérmicos tienen menos de 1000 pies de profundidad y en el fondo del pozo las presiones rara vez están por encima del gradiente de agua. Los programas de perforación de pozos geotérmicos suelen colocar el casing de producción por encima del reservorio. En algunos casos se cuelga un revestimiento ranurado en la zona productora, pero no se considera cementar el liner. Es muy importante cementar el casing desde superficie, de lo contrario se producirá fluencia o alargamiento del casing. Esto ocurre debido a la expansión térmica cuando el pozo está puesto en producción. Un yacimiento geotérmico económico requiere que se deban producir grandes cantidades de agua caliente o vapor de cada pozo. Por lo tanto, los embalses suelen ser naturales, fracturados y tienen permeabilidades efectivas que son probablemente mayores que hundarse. La integridad de las formaciones varía desde pocos consolidados hasta muy fracturados. Los gradientes de fractura tienden a ser bajos. En consecuencia, la pérdida de circulación es el obstáculo más grave para cementar con éxito pozos geotérmicos. No es poco común tener pérdidas de las hartas de revestimiento colocadas por encima del objetivo o el yacimiento. Y en muchos casos, las pérdidas totales ocurren antes del punto de ajuste del casing intermedio. Por esta razón, se requiere el sistema de cemento de baja densidad por la mayoría de los operadores geotérmicos. La pérdida de circulación también dificulta la determinación de las temperaturas de colocación del cemento. Las simulaciones y el modelo son esenciales para formular el sistema de cemento apropiado. La química de los fluidos del yacimiento varían desde agua fresca o salmuera con más de 200.000 miligramos litro total de sólido disuelto. Los fluidos extraídos de los campos de vapor seco contienen relativamente pocas sales, bajas concentraciones de gases no condensables, siendo el más notable el H2S. Las almueras suelen contener cantidades significativas de carbonato y sulfato. Por los requisitos de desempeño y las consideraciones de diseño, se podría decir que los pozos geotérmicos presentan condiciones más graves, a lo que están expuestos los cementos de pozo. Como resultado de los requisitos de rendimiento se encuentran entre los más rigurosos, los cementos para pozos geotérmicos generalmente están diseñados para proporcionar al menos 1000 PSI de resistencia de compresión y no más de 0.1 miligramos de permeabilidad del agua. Además, los cementos fraguados muchas veces deben resistir la degradación por fluido de salmuera o alta salinidad. La composición de los cementos porla estabilizados con silice son utilizados casi exclusivamente para complementar los pozos geotérmicos. Sin embargo, su dominio está siendo desafiado por sistemas que ofrecen una mejor resistencia a los químicos para un severo ambiente. Bien, continuando con la cementación de los pozos geotérmicos. El proceso de cementación consiste en mezclar y bombear por el espacio anular que hay entre la tubería de revestimiento y la formación un sistema de cemento que se hace a partir de mezcla de cemento, agua y aditivo. A diferencia de los pozos de petróleo y gas, las tuberías de revestimiento de los pozos geotérmicos suelen cementarse hasta superficie. Para que la cementación sea exitosa, se debe generar un sello hidráulico entre el cemento y la tubería de revestimiento, al igual que entre el cemento y la formación. Esto es fundamental para el rendimiento del pozo, ya que tiene las siguientes funciones. Impide la migración de los fluidos de la formación a superficie. Previene el colapso de la formación e impide los reventones, entre otras condiciones. El cemento más usado para el completamiento de los pozos geotérmicos es el cemento porla, que es esencialmente un material de silicato de calcio. Y sus componentes más abundantes serían los siguientes. El silicato tricalcico, el silicato dicalcico, el aluminato tricalcico, el ferroaluminato de tetracalcico. Y según las normas API, la 10A del American Petroleum Institute, los cementos más usados pueden clasificarse como se muestran en la siguiente tabla. Bien, aquí se muestran las clasificaciones de cemento según las normas A-B. Tenemos que la clase A, su especificación no requiere propiedades especiales, esto se puede cementar pozos de profundidad hasta 6.000 pies, y la temperatura es más de 170 grados Fahrenheit. Los cementos clase B, tienen una resistencia moderada o alta a los sulfatos, también pueden cementar hasta profundidad de los 6.000 pies, con una temperatura mayor a los 170 grados Fahrenheit. Los cementos clase C, de alta resistencia a la compresión temprana y resistencia a los sulfatos, estos se pueden cementar pozos hasta los 6.000 pies, y su temperatura ronda superior a los 170 grados Fahrenheit. Continuando con la siguiente tabla, se muestran los cementos clase D, con temperaturas y presiones moderadamente altas, profundidad de cementación de 6.000 a 10.000 pies, y soportan temperaturas de 230 grados Fahrenheit. Los cementos clase E, de altas temperaturas y presiones de 10.000 a 14.000 pies, para cementar de profundidad, y soportan temperaturas mayor a los 289 grados Fahrenheit. Los cementos clase F, de temperaturas y presiones extremadamente altas, pueden cementar pozos con profundidad de 10.000 a 16.000 pies, y su temperatura de soporte es de 320 grados Fahrenheit. Los cementos clase G y clase H, son cementos básicos de pozos, para pozos, con profundidad de cementación de 8.000 pies, pero estos soportan mayor capacidad de temperatura, ambos con 392 grados Fahrenheit. El cemento es un importante parte de la construcción del proceso de construcción. A properly designed and executed cement job provides casing support during continued drilling and completion operations. It also isolates both hydrocarbon producing and permeable freshwater zones. By encasing the steel casing with properly designed cement slurry, the casing is able to withstand corrosion and pressure from the surrounding formations. Once a whole section is drilled, the drill pipe and bit are removed from the well, and steel casing is run to bottom. A one-way valve, called a float shoe, is placed on the first joint of casing ran in the well. This float shoe allows fluids to be circulated through the casing and into the annulus, but not from the annulus into the casing. Once the casing is at the desired depth, the hole is conditioned by circulating mud and moving the pipe as much as possible. This conditioning removes any remaining drill cuttings and mobilizes the mud in preparation for removal. While the hole is being conditioned, the cementing company connects high-pressure lines, known as iron, from the cementing unit to the cementing head on top of the casing. Mud, water, and product lines are similarly connected from the rig to the cementing unit. On surface, dry cement blends are stored in portable storage tanks on location. Cement slurries are designed and tested to meet the specific requirements of each individual well. Slurry properties such as fluid loss, rheology, and thickening time have been adjusted accordingly. Once the well is ready, a fluid called a spacer or flush is pumped into the casing. The spacer's function is to remove the mud from the well and act as a fluid barrier between drilling fluid and the cement slurries. Spacers can be chemically modified to leave the formation water wet and aid in cement bonding. Following the spacer, a wiper plug is dropped to remove any remaining mud from the inside of the casing and further isolate the wellbore fluids from the cement. Following the spacer, the dry cement is pneumatically blown from the storage tanks to the cementing unit. The dry cement is mixed with water to form cement slurry at the correct density. Two slurries are often mixed and pumped, a lighter-density economical lead slurry and a heavier high-compressive-strength tail slurry. Once all of the cement has been mixed and pumped, another wiper plug, called a top plug, is dropped to remove any cement from the inside walls of the casing. The cement slurries are then displaced from inside of the casing by pumping mud or other fluid at high pressure until the casing is full of mud and the top plug is landed on the bottom plug. On surface, this is seen as a rapid increase in pressure on the cementing unit and is commonly known as bumping the plug. A small amount of cement, known as the shoe track, is left remaining inside the bottom of the casing string. After the plug is bumped, the pressure is released from the well and the cementing lines are removed from the wellhead. The cement is allowed to cure under temperature and pressure until it is strong enough for drilling operations to resume. Ahora continuamos con la definición de los tipos de cementos utilizados para estos tipos de pozos geotérmicos. Los cementos geotérmicos suelen estar diseñados para tener una permeabilidad al agua inferior al 0.1 milidarsin, una resistencia a la compresión de al menos de 1015 psi o 7 megapascal, y deben tolerar condiciones que se generan por el choque térmico que ocasionan considerables variaciones de temperatura que provocan un desprendimiento de la tubería de revestimiento. A continuación se mencionan algunos cementos utilizados en los pozos geotérmicos. El cemento Portland es elaborado a partir de piedra caliza y arcilla. Se deben mezclar cantidades muy precisas de estos dos materiales básicos con algunas adiciones para crear el clinker, mediante el complejo piroprocesamiento que consiste básicamente en someter los materiales a altas temperaturas hasta los 2642 grados Fahrenheit o 1450 grados Celsius. Para reproducir cambios químicos y físicos, el clinker sale del horno en forma de gránulos grises. Este color de estos gránulos dependen de la cantidad de hierro que contiene. Después el clinker es almacenado temporalmente en una sala de homogenización, para después ser molido con sulfato de calcio, usualmente yeso. Igual puede ser molido con anidrita, emidratos deshidratados y sulfato de calcio sintético. Y así finalmente se obtiene el cemento Portland. Cemento Portland clase G En la cementación de los pozos se utiliza comúnmente el cemento Portland clase G, también conocido como cemento petrolero, con una alta resistencia a los sulfatos de acuerdo con lo establecido en las normas API 10A, cuyos componentes al fraguar desarrollan resistencia a la compresión, como resultado de la hidratación y la reacción química de los componentes con el agua. La composición de estos cementos pueden variar dependiendo su finalidad. Por ejemplo, el cemento clase G, con resistencia moderada a los sulfatos, especifica que el contenido de silicato tricalsico debe estar entre el 48% y 58%, y que el contenido de aluminato tricalsico debe estar inferior al 8%. Y por otro lado, el cemento clase G, con alta resistencia a los sulfatos, especifica que el contenido de silicato tricalsico debe estar entre el 48% y el 65%, y que el contenido de aluminato tricalsico debe estar inferior al 3%. Existen otras alternativas usadas para la cementación que no son tan comunes. Se verán a continuación. Gracias. 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 Continuando con el cemento de fosfato de aluminato de calcio. Los cementos de fosfato de calcio se forman mediante la reacción química entre el cemento de aluminato de calcio, las cenizas volantes tipo F y el hexametafosfato de sodio. En comparación con los cementos Portland, ordinario, el cemento de aluminato de calcio contiene una mayor cantidad de alumina y una cantidad menor de sílice. Los cementos de aluminato de calcio se utilizan principalmente en ambientes de alta temperatura u otras aplicaciones que requieren una temperatura resistente a la compresión. El cemento de fosfato de calcio fue diseñado principalmente para su uso en entornos ligeramente ácidos con pH menores a 5 y ricos en CO2. Además de su rendimiento eficaz en este entorno específico, el cemento de fosfato de calcio también se diseñó para aumentar la aplicabilidad en campos mediante la mejora de propiedades como la capacidad de bombeo, la densidad y la durabilidad de la unión. Los cementos resistentes al choque térmico es un sistema de cemento diseñado para soportar el choque térmico que se da debido a la inyección de agua. Está compuesto por dos reactivos, cemento de aluminato de calcio, cenizas volantes clase F y también se componen por un activador alcalino que puede ser el metasilicato de sodio. Gracias. Ahora definiremos los efectos de la temperatura en el cemento. Cuando los cementos son expuestos a altas temperaturas, tienden a sufrir ciertos cambios que pueden comprometer su integridad y por lo tanto, también podrían afectar la integridad del pozo. Algunos de estos efectos que pueden generarse en el cemento son mencionados a continuación. Retroceso en la resistencia Cuando el cemento Portland es expuesto a temperaturas mayores a 230 grados Fahrenheit o 110 grados Celsius, se empieza a generar un fenómeno conocido como retroceso de la resistencia que puede definirse como un cambio en un producto de hidratación como por ejemplo en el gel amorfo, el CSH o silicato cálcico hidratado. Este silicato cálcico hidratado ha sufrido una reacción de hidratación monohidratada para convertirse en un gel cementoso, lo que provoca una disminución en la resistencia y un aumento en la permeabilidad del cemento, lo que compromete la integridad y el aislamiento del pozo. Es común considerar la adición de sílice para controlar y evitar este fenómeno. Se recomienda utilizar cierta cantidad de sílice dependiendo de la temperatura a la que está puesto el cemento. Entre las cantidades de adición de sílice recomendada se muestra en la siguiente tabla. De acuerdo a la temperatura entre los 199 grados Fahrenheit a los 600 grados Fahrenheit se recomienda una adición de 0 o un 70% de adición de acuerdo a la temperatura descrita. ¿Qué es la temperatura descrita? Retracción del cemento Retracción del cemento La retracción del cemento se puede clasificar en dos tipos Retracción química y retracción volumétrica. Retracción química es un proceso que ocurre durante la reacción de hidratación del cemento. El volumen del producto de hidratación formado durante esta reacción es menor que su reactivo, el cemento y el agua. En cuanto a la retracción volumétrica es una reducción del volumen externo que ocurre durante la hidratación del cemento y su periodo más crítico es el tiempo posterior al fraguado. Es una respuesta mecánica de las tensiones y los cambios de presión intertecial generados por la retracción química. Gracias. 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 Continuamos a definir los tipos de fallas en el cemento. En el cemento se puede presentar diversos tipos de fallas debido al ambiente en que se encuentran expuestos y por los esfuerzos a los que serán sometidos en el yacimiento como por ejemplo los esfuerzos radial y tangencial como se muestra en la figura. De acuerdo al diagrama el cemento está sometido a esfuerzos de pozos suficientemente grandes capaces de cambiar su forma de manera permanente. Los esfuerzos predominantes inducidos son los esfuerzos radial y el esfuerzo tangencial el esfuerzo radial actúa perpendicular al eje del pozo Y normalmente es un esfuerzo de naturaleza compresiva mientras que el esfuerzo tangencial actúa perpendicular a la dirección del esfuerzo radial siendo referido como esfuerzo circunferencial cuya naturaleza es generalmente de tensión. Gracias. Fallas por cizallamiento La cosa principal de las fallas de cizallamiento en el cemento ubicado en el espacio anular entre la tubería de revestimiento y la formación son los altos esfuerzos de compresión que exceden la resistencia a la compresión y esto deriva en un fracturamiento del cemento como se muestra en la figura La falla por cizallamiento es típica cuando se presentan aumentos de temperatura y presión del pozo Cuando la formación es consolidada y tiene un módulo de yon alto o cuando el revestimiento de cemento se encuentra entre dos revestimientos los Wonja y y y y y y y y falla por desprendimiento interior este tipo de falla se genera debido al aumento de la temperatura en la tubería de revestimiento que se expande ocasionando un esfuerzo de tensión en una dirección circunferencial dando lugar a fracturas radiales lo que provoca un desprendimiento de la interfaz revestimiento cemento como se muestra en la figura la falla por desprendimiento exterior es cuando el esfuerzo de tensión supera la resistencia de tensión que tiene el cemento en la interfaz cemento formación se da un desprendimiento exterior mostrado en la figura de abajo y Gracias. Falla por fracturamiento radial Si el esfuerzo de tensión tangencial en el cemento sobrepasa su resistencia a la tensión, se comenzará a formar una fractura que se propagará a lo largo de la dirección radial, como se puede evidenciar en la figura. La falla por disking es cuando el esfuerzo de la tensión axial en el cemento excede su resistencia a la tensión. Comenzará a formarse el disking y a correr a través de la columna de cemento, como se ilustra en la figura. Geomecánica del cemento Es fundamental realizar el estudio a las propiedades geomecánicas del cemento para lograr predecir su resistencia a los diferentes esfuerzos, a los que serán sometidos en el pozo. Para desarrollar el análisis geomecánico es necesario tener en cuenta las propiedades como la resistencia a la compresión, el módulo de yon y la resistencia a la pozo. El comportamiento mecánico del cemento es muy similar al comportamiento de la roca, por consiguiente se puede aplicar los mismos principios y fórmulas a la mecánica de la roca al cemento. En cuanto al módulo de yon y la relación de pozo, son las principales propiedades mecánicas del cemento de pozo para determinar si ésta puede soportar las cargas del pozo durante toda su vida productiva, además de las propiedades térmicas del cemento. En cuanto a la resistencia a la compresión, es el máximo esfuerzo de compresión que un material sólido puede soportar bajo una carga aplicada gradualmente sin fracturarse. Como se puede observar en la figura, la resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima por el área de la sección transversal original de una muestra en una prueba de compresión. La resistencia a la compresión se puede calcular con la ecuación que se muestra a continuación, donde se define que sigma es la resistencia a la compresión expresada en megapascal. F será la fuerza axial que se ejerce en la carga superior e inferior de la muestra, expresada en newton, y A sería el área transversal de la muestra expresada en milímetros cuadrados. Ensayo a compresión de probetas cúbicas y cilíndricas, de acuerdo a la NCH 1037-2009. La normativa NCH 1037 establece el método de ensayo a la ruptura a compresión de probetas cilíndricas y cúbicas obtenidas de acuerdo a la NCH 1017 y NCH 1171-1. Para realizar este ensayo, debemos considerar los siguientes aparatos. Prensa de ensayo. Las placas superior e inferior deben ser rígidas, lisas, planas y paralelas entre sí para la distribución uniforme de las tensiones en la probeta. La placa superior debe contar con un sistema de rótula que permita alinear la carga aplicada con la cara de la probeta. La dimensión de las aristas o diámetro de las placas o platos deben ser mayor o igual al diámetro o arista de la probeta a ensayar. Se deben calibrar cada vez que se efectúe una reparación o un traslado de la misma, con una frecuencia que no excede a los 12 meses y según lo establecido en NCH 2598-1. La prensa debe contar con dispositivos de regulación de la velocidad de aplicación de carga. Regla graduada en milímetros y con una capacidad de medición mayor a la dimensión a medir. Balanza con capacidad mayor o igual que 25 kilogramos. Antes de comenzar con el ensayo, debemos realizar la medición de las probetas. Probetas cúbicas. Colocar la probeta con la cara de llenado frente al operador. Medir las cuatro caras laterales y las cuatro alturas de la probeta correspondientes al eje horizontal y vertical, respectivamente. Aproximadamente en el centro de cada cara. Las medidas tomadas serán registradas en milímetros con aproximación a un milímetro. Determinar la masa de la probeta en kilogramos. Probetas cilíndricas. Colocar la probeta con la cara de llenado hacia arriba. Medir dos veces el diámetro, que sean perpendiculares entre sí. Determinar la masa de la probeta en kilogramos. Para realizar el ensayo, debemos Limpiar la superficie de las placas y de las caras de ensayo de la probeta. Colocar la probeta sobre la placa inferior, alineando su eje central con el centro de la placa. En las probetas cúbicas, la cara de llenado debe quedar perpendicular a la placa inferior de la prensa y en las probetas cilíndricas, colocar una de sus caras refrentadas o rectificadas en contacto con la placa inferior. Aplicar la carga en forma continua y sin choque a una velocidad de 0,25 MPa por segundo, con una tolerancia de más o menos 0,05 MPa por segundo, hasta alcanzar la rotura de la probeta. Se debe registrar la carga máxima en las unidades que indica la prensa. Expresión de resultados Se debe registrar las medidas de diámetro y altura de la probeta. Calcular el área de la sección de la probeta, milímetros cuadrados. Luego, se registra la carga máxima aplicada por la máquina de ensayo, N. El resultado de resistencia a compresión o tensión de rotura será la tensión dividida por el área de la sección, megapascales. También es necesario calcular la densidad de la probeta, milímetros cúbicos, considerando las medidas de sección y altura de la probeta, ya que esta medida entrega información de la compactación y su influencia en su resistencia. Tipos de rotura Siempre se debe determinar si la rotura de las probetas es correcta o no, para considerar como válido el resultado de resistencia que registre el ensayo. Si la probeta presenta esta forma posterior a la aplicación de la carga máxima en la prensa, se define como rotura correcta. Por el contrario, si se nota este tipo de falla en la probeta, se define como rotura incorrecta, y habría que invalidar el resultado de resistencia obtenido. Ahora continuamos con la definición del módulo. El módulo de Young, el cual se describe como la relación entre el esfuerzo axial y la deformación axial del cemento, que puede expresarse con la ecuación mostrada, y describe que tanto se deforma el cemento a medida que aumenta el esfuerzo axial sobre él. El módulo de Young se puede obtener tanto en principio estático como dinámico. Las técnicas estáticas para la determinación de propiedades elásticas se basan generalmente en la medición de tensión y deformación durante las cargas mecánicas, con pruebas de compresión y entre otras. Y el módulo de elasticidad se determina a partir de la pendiente de la región lineal de la curva entre tensión y deformación. Esta técnica tiene una gran desventaja ya que es destructiva, y solo se puede realizar en el laboratorio debido a los grandes equipos que se necesitan. Entre los métodos dinámicos, la prueba de impacto, de frecuencia y resonancia, y la prueba de pulso ultrasonico son populares debido a que son técnicas no destructivas. Los equipos son portátiles y tienen un menor costo. De acuerdo a la definición de la fórmula de Young. Gracias. 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 Bien. Ahora pasaremos a definir las operaciones de perforación con cold tubing. La perforación con tubería flexible o comúnmente conocida como cold tubing drilling tiene una historia bastante extensa y ha recibido una gran cantidad de prensa y publicidad desde la década de 1990. Gracias. 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 Las primeras perforaciones que se realizaron aproximadamente en los años 1940 en Canadá con 18 perforaciones de pozo de gas de poca profundidad durante un periodo de tiempo de 14 años. La publicidad o la cantidad significativa de publicidad de la empresa es menos que positiva porque visitors irán más a unoだlos por turtle tubing dran That sun ha venido numerosas aplicaciones exitosas en cuanto a la tecnología de coltivo y drilling en regiones como alaska emiratos árabes pero esta tecnología de perforación con tubería flexible todavía se considera una nueva tecnología innovadora sin embargo las unidades de coltivo y drilling se consideran por mucho una de las mejores herramientas para trabajo e incluso teniendo en cuenta los desafíos que presentan este tipo de unidad de tubería flexible hay ciertas aplicaciones a las cuales en los aspectos tienen aspectos únicos y las capacidades de esta tecnología de coltivo y drilling demuestra claramente que es la mejor herramienta para el tipo de trabajo las aplicaciones más comunes para esta tecnología controlada directamente direccionalmente son las perforaciones de reentrada o seguimiento lateral de pozos existentes a menudo a través de la tubería de producción del pozo ya existente y las perforaciones de baja presión o presión controlada o de baja presión de fondo estos son una de las ventajas que tendría este tipo de tecnología o unidad en la actualidad ahora vamos a continuar con las ventajas del coltivo y drilling la principal de ésta son las perforaciones subbalanceadas la capacidad de trabajar con presión superficial mientras fluyen los fluidos producidos y bombeados continuamente cuando entra y sale del agujero representa claramente la ventaja más importante de los coltivo y drilling esta capacidad única permite mantener condiciones poco equilibradas en la formación para minimizar el potencial de daño por formación y aumentar la tasa de penetración de la de la perforación el mantenimiento de condiciones poco equilibradas en un depósito en todo momento es fundamental para reducir el potencial de daño por formación en los reservorios sensibles la mayoría de las operaciones de coltivo y drilling realizadas en canadá son principalmente por esta razón otra de las ventajas en la perforación a presión gestionada una vez más la capacidad de trabajar con presión superficial da una ventaja en el proceso de coltivo y drilling las tripulaciones experimentadas con unidad de flexibilidad flexibles están bien entrenada en el trabajo con presión superficial y el equipo es de coltivo y está diseñado para trabajar con presión superficial significativa una vez que el VHA se despliega a presión comúnmente hecho por un razer o un lubricador de sarta de fondo y v o p de despliegue no hay necesidad de deshacer o quitar las conexiones a través de un separador o v o p de rotativo esta capacidad combinada con una manipulación manipulación reducida de la tubería ayuda a aumentar la seguridad en la operación y minimiza el riesgo de derrames ok continuando nuevamente con las ventajas tenemos que el coltivo y proporciona el uso continuo de conductos y telemetría cableados como se mencionó anteriormente el coltivo y puede tener instalado la línea de registro eléctrico u otras opciones de telemetría de señal que están completamente operativas incluso durante un disparo de cañoneo esta ruta de potencia y de señal aumenta significativamente el ancho de banda de comunicación disponible para la telemetría bidireccional las velocidades de transmisión de los datos de telemetría por cableado superan cualquier telemetría de pulso de lodo lo que permite una mayor adquisición de datos durante la perforación la telemetría por cableado también permite comunicaciones más profunda que otras tecnologías como la telemetría electromagnética estas rutas de energía y señal aumentan significativamente el ancho de banda de comunicación disponible para la telemetría bidireccional a menudo se instalan otros ductos de presión como tubos capilares pequeños con los carretes de coltivo y drilling lo que permite la capacidad única de operar herramientas de fondo de pozo la otra ventaja que tienen los coltivo y drilling sería el tamaño reducido y su mayor movilidad en muchos de los programas de coltivo y drilling más reciente desde trabajos realizados en California en 1994 hasta los trabajos de Cerro Dragón en Argentina durante 2001 eligieron este método en lugar de equipos rotativos más convencionales debido al tamaño más pequeño y la facilidad de movilidad de los equipos de los coltivo y drilling presión de pozo totalmente contenida las operaciones de coltivo y drilling se realizan con mayor frecuencia presión de pozo totalmente contenida con una presión de pozo totalmente contenida a través de los equipos de control de pozo que incluyen un lubricador y un separador superior de paquete hidráulico este sistema mecánico de control de presión a menudo se considera parte del control primario del pozo a diferencia del fluido de perforación en la mayoría de las operaciones de perforación rotativa convencional en trabajos diseñados adecuadamente recibir una patada no representa una amenaza tan grande para la mano de obra y para el equipo como las operaciones comunes de perforación rotativa tiempo de viaje más rápido el programa de coltivo y drilling en alaska es probablemente el programa continuo más exitoso del mundo hasta la fecha el programa con esta unidad de coltivo y drilling se ha estado funcionando ininterrumpidamente durante más de 10 años y sin embargo gran mayoría de estos trabajos se realizan de manera desequilibrada las razones de estos son simples muchas formaciones no soportan condiciones de desequilibrio y se ha demostrado que los pozos perforados con coltivo y son menos costosos que los pozos perforados con rotación tanto desde la perspectiva de costo por pozo como los costos por barril los tiempos de viajes más rápidos permiten penetraciones de menor costo con viajes múltiples y encontrar cambios inesperados en la formación geológica requiere flexibilidad operativa y aumenta el potencial para cambiar el objetivo y la trayectoria bien por última ventaja del sistema de coltivo y drilling tenemos que potencialmente se necesita menos personal de servicio esto no siempre es el caso pero en términos generales las operaciones con coltivo y drilling requieren menos personal de servicio debido a la reducción de los requisitos de manipulación de tubería nuevamente esto ayuda a reducir los costos del pozo a diario para las desventajas de esta técnica tenemos la incapacidad de rotar la incapacidad de rotar tubería representa la mayor desventaja en la tecnología de coltivo y drilling realizar operaciones de perforación de modo 100% deslizante sería la analogía más cercana para comprender las limitaciones de coltivo y drilling estas incapacidades de rotar reduce la capacidad de prevenir los lechos de recortes en el fondo del pozo profundidades alcanzables y tolerancia de los sólidos en los fluidos de perforación continuando con las desventajas de la técnica de coltivo y drilling tenemos los costos de consumible la tubería de perforación articulada se puede mantener durante una vida relativamente larga al tener conexiones de corte o cuando las juntas dañadas estas son simplemente reemplazadas por otras juntas de 30 pies el coltivo y por otro lado es un producto consumible a diferencia de la tubería de perforación el coltivo produce 6 ciclos de esfuerzo plástico a cada viaje de ida y vuelta en el pozo después de un número finito de viaje en el pozo toda la sarta de coltivo y se desecha o se vende para aplicaciones menos severas esta diferencia de precio puede verse agravada por el hecho de que el coltivo y suele costar más por pie se requiere que los productos de perforación rotativa de tamaño y peso similar debido a que la probabilidad de tener un pinhole o un coltivo partido es mayor que la tubería de perforación mantenida adecuadamente es esencial contar con un plan de contingencia bien definido para tal ocurrencia también se requiere un motor de fondo para todas las operaciones de coltivo y drilling porque no se ha explicado ningún método en la actualidad de rotación con coltivo en el campo esto suma al costo por pie como se mencionó anteriormente las soldaduras a tope reduce significativamente la vida útil disponible en el carreto de coltivo y ya que es un consumible bien continuamos con la vida útil limitada de los fluidos de perforación para los sistemas con coltivo y drilling se requiere una carga baja de sólido en los fluidos de perforación para proporcionar el mayor peso a la broca garantizar una tasa de penetración adecuada y maximizar el alcance potencial las tasas de bombeo relativamente bajas que se pueden lograr a menudo exigen una viscosidad relativamente alta para asegurar una limpieza adecuada del pozo esta alta viscosidad a menudo excede una viscosidad de baja velocidad de corte de 40.000 o más y pone a prueba la capacidad del equipo de control de sólidos para eliminar los sólidos de manera eficiente finalmente las altas pérdidas por fricción y la turbulencia asociada degradan mucho los biopolímeros comúnmente utilizados en las aplicaciones con coltivo y drilling todos estos factores resultan en mayores costos para mantener un sistema de fluido de perforación equipo limitado y base de mano de obra con experiencia limitada la base limitada de equipos y la falta de aplicación generalizada de la tecnología de coltivo y drilling limita la disponibilidad de los equipos de coltivo y la mano de obra experimentada estos factores a menudo dan como resultado operaciones de mayor costo y debido a que la base de experiencia no es tan alta como la tecnología rotativa también existe la posibilidad de reducir el factor de probabilidad de éxito en algunos de los casos también se afecta la logística para llevar el equipo al lugar de trabajo como se conoce la perforación requiere un conducto para transportar los fluidos de perforación a una velocidad suficiente para lubricar y enfriar la broca y eliminar los cortes a la profundidad requerida para alcanzar el objetivo deseado cuanto mayor sea la tasa de bombeo alcanzable más eficiente será el transporte de corte a la superficie generalmente un conducto de diámetro relativamente grande es más deseable la profundidad objetivo es fija es casi fija sin excepción todo el coltivo requerido para perforar un pozo se enrolla en un solo tambor la necesidad de limpieza de barrenos y alcanzar la profundidad requerida a menudo dan como resultado carretes con corte relativamente grande lo que hace una logística de llevar el equipo a muchos sitios de perforación y potenciales problemas problemas para cumplir las restricciones de la carretera es un desafío para muchas ubicaciones en el sitio y el ámbito marino también tiene su propio conjunto de problemas logísticos al igual o más desafiante no solo el espacio es escaso sino que además las grúas necesarias para levantar los carretes ecoactivos a menudo son inadecuadas esto es otro problema que requiere una planificación previa y una solución de ingeniería bien definiendo las últimas desventajas de la técnica de coltivo y drilling camino más tortuoso actualmente el coltivo y no se puede girar para perforar secciones horizontales profundas o de alcance de orificio horizontal y de ángulo alto sin embargo actualmente se está desarrollando una nueva tecnología y se espera que ofrezca cierto alivio con la capacidad de rotar continuamente partes del VHA para proporcionar una trayectoria más suave también tenemos como desventaja las tecnologías más nuevas con falta de experiencia de operador base la perforación rotativa es una tecnología probada con capacidad y limitación razonablemente bien conocida esto no se puede decir de la técnica de coltivo y drilling solo en unas pocas ubicaciones geográficas donde el coltivo y drilling se utilizan continuamente como es Alaska y Canadá lo que representa dificultad para vender la tecnología de coltivo y drilling a nuevas ubicaciones serían propuestas difíciles debido en parte a la veracidad de la siguiente cita los malos recuerdos duran mucho en el campo petrolero y muchos siguen sospechando de la tecnología las ventajas únicas de la tecnología de coltivo y drilling a menudo las superan las desventajas ¿Qué es la tecnología de coltivo y drilling? bien por último veremos el proceso de adaptación de una unidad de coltivo para operaciones de perforación muchos si no la mayoría de las aplicaciones de perforación requieren limpieza y recirculación de los fluidos de perforación son viscosificados y también requieren completar la zona perforada con algún tipo de tubería la gran mayoría de las unidades de coltivo y comunes están diseñadas para ejecutar operaciones de manera efectiva dentro y fuera del pozo activo no están diseñadas para manipular tuberías articuladas y normalmente nos llevan equipos para manipulación de los fluidos existen numerosos métodos utilizados para proporcionar las capacidades necesarias de perforación y terminación durante las operaciones de coltivo y drilling muchos proveedores de servicios de coltivo y drilling combinan equipos de coltivo y con componentes de perforación común incluidas las estructuras, equipos de manipulación de tubería, equipos de manipulación de fluidos de perforación y eliminación de sólido y algún tipo de mástil o soporte vertical ocasionalmente los proveedores del servicio de coltivo y drilling simplemente instalan una unidad de perforación de tubería flexible con una plataforma de perforación o reparación otros construyen nuevos equipos diseñados a medida para satisfacer las restricciones y necesidades de las áreas a las que operan las unidades híbridas están disponibles en varios lugares del mundo y combinan equipos de coltivo y con plataformas de perforación o terminación en un paquete integrado estas unidades híbridas son eficientes para la perforación con coltivo y como para el manejo de tuberías o realizar otras funciones comunes de perforación, terminación y reparación sin embargo la versatilidad a menudo conlleva a tarifas diarias más altas y una distribución de equipos más grande y pesada bien para concluir el vídeo de los conceptos que ya vimos anteriormente en cuanto a las operaciones de cañoneo y de segmentación geotermal y operaciones de perforación con coltivo y vamos a visualizar el último vídeo de seguridad en operaciones a pozo un vídeo muy ilustrativo donde ocurrió un accidente de una patada de pozo en otra hoja contrato de cánter a tu performe en permisos de puerto de agostación mario 22, 2018 la priori trust gaswell en pittsburgh county, OK la red mountain operating LLC which contracted the Patterson UTI Drilling Company to drill the well. In order to change a drill bit, crew members removed the drill pipe from the well. Approximately three and a half hours later, a blowout and rig fire occurred, killing five workers. Industry best practices recommend having two protective barriers in place at all times during drilling operations. But our investigation into the incident at the prior trust well found that both of those barriers failed. The safety management system utilized at the well was simply non-effective, and the result was a catastrophic blowout and fire. The prior trust gas well was comprised of vertical and horizontal sections. Being drilled to reach underground natural gas in the Woodford Geological Formation. During drilling, a diesel oil-based liquid called mud is pumped down through the drill pipe and back up through the area of the well outside of the drill pipe, called the annulus. When mud returns to the surface, it includes rock cuttings from the bottom of the well. Mud, however, has another important function. It is designed to add pressure to the well so that gas within the exposed geological formation is unable to enter the well during drilling. If that happens and the gas is not detected, it can lead to a dangerous blowout. On January 21st, 2018, Patterson crew members had been drilling the well for 10 days under the supervision of two contracted representatives from Red Mountain. They were drilling the horizontal section of the well. That morning, a crew member called a mudlogger studied the rocks returning to the surface and found they were different than expected. He believed the drill pipe had inadvertently entered a different geological formation where Red Mountain did not intend to drill. Shortly after, gas started to escape from mud returning to the surface. The gas-caused mud spit out of equipment near the well to cover a portion of the rig. Around 11 a.m., the drilling crew adjusted piping so that mud returning from the well was routed to a piece of equipment called a mud-gas separator that removed the gas from the mud. The separated gas was then routed to a flare to safely burn it. The size of the flare indicated that there was a significant amount of gas in the mud and that the well had likely become underbalanced, meaning that pressure from the mud was not keeping gas out of the well as intended. The crew continued drilling under balance until 3.30 p.m. and they stopped because the drill bit had become worn and needed to be replaced. The crew first circulated the well for three hours by pumping mud down the drill pipe and up the annulus. The flare continued while the well was circulating, an indication that the well remained under balance. While circulating, the Red Mountain representatives discussed how to remove the drill pipe from the well in order to replace the drill bit. The process to remove a drill pipe is called tripping. During any tripping operation, mud is pumped into the well to replace the volume of drill pipe being removed, which prevents gas from flowing into the well. In this case, the Red Mountain representatives decided to use a tripping method called calculated fill, which involved periodically pumping a calculated amount of mud into the well as the drill pipe was removed. They believed this method would keep the well contained if gas entered during the operation. But it was not a standard tripping method during normal drilling, so no one on the Patterson crew had performed it before, and they had no written procedure. The crew started removing the drill pipe at 6.47 p.m. The CSB found that while tripping the drill pipe from the horizontal section of the well, not enough mud was pumped, and gas entered the well. The driller who was controlling the operation from inside a building on the rig called the driller's cabin did not see the discrepancy. That is because he had not been sufficiently trained on a new electronic version of a trip sheet, which is a form used to monitor and calculate whether a well is taking the proper amount of mud during tripping. As a result, he was unable to see that a significant amount of gas continued to enter or expand within the well, causing pressure in the well to increase and mud to backflow into a tank at the surface called the trip tank. In fact, pressure at the surface of the well had increased so much that the centrifugal pump the crew was using was no longer able to pump mud against the pressure of the well. Red Mountain's representatives decided to switch to higher pressure pumps, called mud pumps, to try to force mud into the well. They believed that the pressure applied by the new pumps would push any gas out of the well. But by the time the drill bit reached the top of the curve in the well, the CSB found that unknown to drilling crew members, 20 barrels of gas had entered or expanded within the well. At that time, the drilling crew performed a 45-second flow check to see if gas was flowing in the well. The crew did not observe any flow of gas and believed the well to be stable, but the CSB determined that the flow check was inadequate. At 11 p.m., the drilling crew again circulated the well. While circulating, the rig's mud pits, which are tanks used to hold mud at the surface and are equipped with level sensors, gained 14 barrels of mud when they should have remained stable. This meant that the well gained approximately 14 barrels of gas, which caused the mud to escape at the surface. But the night shift driller had turned off the alarm system before the tripping operation, and no alarm sounded, so the large gain went unnoticed. Red Mountain's representatives then decided to pump a weighted volume of mud, called a pill, into the well, meant to generate enough pressure to prevent gas from entering the well. But a Patterson drilling crew member misheard Red Mountain's instructions over the radio, and they accidentally added lost circulation material to the pill. This material is designed to clog breaches in the well, and is not intended to be in weighted pills. Although the mistake was discovered, the pill containing the lost circulation material was pumped down to the bottom of the drill pipe, clogging it. By 1.12 a.m. on January 22nd, the crew started to remove the drill pipe from the vertical section of the well, this time using the typical industry tripping method called continuous fill, where mud is pumped continuously into the well as the drill pipe is removed. But because the drill pipe was clogged, the mud was not freely draining into the well. The crew attempted to pump a weighted slug of mud into the drill pipe, to push the clogged mud out. But this was not successful. With the drill pipe plugged, the drilling crew had to trip wet, meaning mud was in the pipe sections being removed at the surface. The drilling crew used what is known as a mud bucket, to collect the mud from the drill pipe, which they drained into the trip tank. But the trip tank was also used to pump mud into the well during tripping. So the trip tank volume started to fluctuate, as mud was pumped out to the well and drained in from the drill pipe. The fluctuations confused crew members, and they did not realize that while the drill pipe was removed from the vertical section, the well gained another 23 barrels of gas. When the bottom hole assembly, which is equipment at the end of the drill pipe that includes the drill bit, was near the top of the well, the crew finally removed the plugged part of the drill pipe. For the next hour, they tried to clear the clog. But at that time, and during a subsequent shift change, the well was still flowing, gaining another 31 barrels of gas and pushing more mud into the trip tank. No one saw the gain. At 6.10 a.m., the crew lifted the bottom hole assembly out of the well and closed the blind rams on the blowout preventer. They prepared a new bottom hole assembly for testing. When it was ready, a drilling crew member checked a pressure gauge on the rig floor to see if it showed pressure in the well, a safety precaution used before opening the blowout preventer. The pressure gauge showed no pressure. But at 7.57 a.m., when the blind rams were reopened so the new bottom hole assembly could be lowered into the well, five barrels of mud surged to the mud pits. At that time, a crew member pulled away the steel plate that had been covering the hole in the rig floor over the well. He waved over another worker who saw mud bubbling in the well, a sign that there was a significant amount of gas in the mud. That worker later told the CSB that he does not know if the mud bubbling was communicated to the driller. Between 7.57 a.m. and 8.35 a.m., while the drilling crew was testing the new bottom hole assembly, the mud pits gained another 102 barrels of mud. A very large volume. This significant gain likely displayed on the driller's data screen. The day shift driller also chose to turn off the alarm system, and it is unknown if the driller saw this dangerous gain. At 8.35, with testing complete, the bottom hole assembly was removed from the well, and the mud pits gained another 12 barrels of mud. For a total influx of 207 barrels of gas into the well from the start of the tripping operation. A crew member saw mud flowing up out of the open blowout preventer stack. The mud was shooting up steadily, getting closer to the rig floor. The crew member told the driller, and the driller responded, that he was going to close the blind rams, but he never made it. Seconds later, mud blew upwards out of the well, what is known as a blowout. Two workers on the rig floor ran into the driller's cabin, where three other workers were already located. Gas and mud then ignited, causing a massive fire. All five people in the driller's cabin were killed. The blowout continued for hours, until a well-controlled services company was able to shut in the well around 4 p.m. During its investigation, the CSB found data indicating that on the evening prior to the blowout, the night shift driller turned off the entire alarm system. Data also indicates that the day shift driller briefly turned on the alarm system, but then quickly turned it off again on the day of the incident. Other than that short period, the alarm system was off for 14 hours, leading to the blowout. We were not able to conclusively determine why the drillers turned the alarm system off. A possible reason why they did is that the alarms were perceived as a nuisance or an annoyance. In fact, we found that had the alarm system been on, most of the alarms that would have activated during the 14 hours leading up to the incident likely would have been irrelevant to detecting the problems in the well. For an alarm system to be effective, it must be configured so that the driller only receives alerts to conditions that require attention. But the CSB found that Patterson did not develop guidance to help drillers set the alarm system for the various operations performed on the rail, such as drilling, tripping, and circulating. Instead, to manage the alarm rate, both drillers apparently elected to simply turn off the alarm system. We concluded that what's called a state-based alarm strategy is one way to solve this issue. For example, on a drilling rig, there could be different active alarms for each operation, such as drilling, tripping, and circulating, so that alarms critical to a certain operation do not become a nuisance when operating in a different state where those alarms are not needed. Although there is a large body of guidance and recommendations on the design of alarm systems for hazardous operations, none are specifically targeted for the drilling industry. As a result, the CSB made a recommendation to the American Petroleum Institute to develop a standard on alarm management specifically for the drilling industry that addresses drilling's unique dynamic environment and provides guidance on implementing a state-based alarm system for different operating modes. When the blowout started, two crew members on the rig floor ran inside the drillers' cabin. Three other crew members were already in the drillers' cabin and all five workers were killed. It is unknown how long the victims remained alive inside the drillers' cabin, but they had no viable escape routes. There were two exit doors from the drillers' cabin, but both of those exit doors were blocked by flames after the gas and blood ignited. The CSB concluded that had the fire rating of the drillers' cabin been ensured for a minimum time with emergency escape options from the floor or from the back wall, there could have been a better chance for the workers inside to have survived this incident. Stan Christman is a drilling expert who consulted with the CSB on the prior trust investigation. On a drilling rig, the operations are controlled from the drillers' cabin by the key man, the driller. And he has a crew that works for him on the rig floor. The drillers' cabin is located right next to the rig floor. He can see, talk over radio, even directly to the crew and get things done. Having the drillers' cabin near the rig floor puts it closer to the hazards, and that is, things happening on the floor typically from the well. And these hazards are things that we could probably think further about how do we improve the reliability and safety of these cabins for these unusual events. Although there are best practices within the temple for the location and design and control, there is no guidance specific to drilling. As a result, the CSB made a recommendation to the American Petroleum Institute to develop guidance addressing the protection of onshore rig workers from fire and explosion hazards in the event of a blowout. The guidance will specifically address the design and location of the driller's cabin and establish minimum required evacuation methods from various locations on the rig. Flow checks are a safety-critical operation used to determine if gas or other formation fluids have entered a well which could lead to a blowout. Patterson policies required flow checks to be performed at various times during the tripping operation. But the CSB found that of the 27 flow checks that were required by Patterson during the drilling of this well and the previous well only two were performed and those were inadequate. There was a culture on this rig that accepted the non-performance of flow checks. Performing flow checks during the tripping operation as required by Patterson could have identified that the well was flowing and could have prevented the blowout. The CSB found that the cause of the blowout and rig fire was the failure of both barriers should have been in place during the operations leading to the blowout. Those two barriers were the primary prevention barrier hydrostatic pressure produced by drilling mud and the secondary mitigation barrier human detection of gas entering the well and activation of the blowout preventer. When the well became underbalanced on January 21st, the primary protective barrier was lost but work was not stopped so that the barrier could be reestablished by increasing the weight of mud and no analysis on the loss of the barrier was performed. We learned that Red Mountain had developed what they called a drilling prognosis which is a type of well plan but that plan did not specify what barriers were required or how to identify if a barrier was lost and we found that development of a more comprehensive plan such as what's known as the well construction interface document which is used more widely in offshore drilling was not required. In fact, there are minimal federal regulations governing the safety of onshore oil and gas drilling operations. The Occupational Safety and Health Administration's Process Safety Management or PSM standard which would require a hazard analysis of the operation does not apply to drilling. No other OSHA standard specifically covers drilling. No other federal regulatory body oversees the safety of onshore drilling operations. With no federal safety standards for oil and gas drilling, drilling companies are governed by a patchwork of individual state laws. During its investigation, the CSB determined that the laws in Oklahoma where the incident occurred are not focused on safety and instead stress maximizing production and eliminating the loss of hydrocarbons. The CSB believes more focused and specialized regulatory coverage like the OSHA PSM standard for the chemical industry is needed to better control the hazards inherent to drilling. With the requirement for a more effective safety management system, drilling companies can avoid incidents in a proactive manner protecting both their workers and the environment. As a result, CSB made recommendations to OSHA to either apply the PSM standard to drilling of oil and gas wells or develop a new standard with a safety management system framework similar to PSM that applies only to the drilling of onshore oil and gas wells. To prevent similar blowouts, drilling contractors and operators should develop a well construction interface document bridging the operators and drilling contractors safety systems and providing a barrier plan including how to monitor barriers and how to respond if a barrier is compromised. Create procedures for operations including tripping. Design alarm systems so that only the alarms indicating a condition needing drilling crew attention are active. Regularly perform drills to test drilling crews abilities to detect and respond to signs of influx and implement an indicators program to monitor and improve policy implementation rates. The blowout and massive fire at the Prior Trust well was completely preventable. We hope our findings and recommendations are used by the drilling industry to promote safer operations so that similar tragic incidents can be prevented. Thank you for watching this CSB safety video. Thank you for for watching this